No, la verdad es que no me voy con ninguna cuenta pendiente, porque me voy no por lo futbolístico, sino por otra cosa, entonces la verdad es que no, me voy tranquilo. ¿Me corrisas sobre todo? Bien, bien, la verdad es que me voy tranquilo, me voy contento, porque la gente que me conoce y que está dentro del club sabe que di todo y hice mi mayor esfuerzo por tratar de revertir la situación, futbolísticamente me voy tranquilo. Sí, sea injusto, la verdad es que respeto mucho la opinión de cada quien, pero bueno, como te digo, yo me voy tranquilo, sobre todo porque la gente del club, la directiva, los entrenadores y todos estamos de acuerdo en lo mismo, que es por otra situación y no por los futbolistas. Como te digo, respeto la opinión de cada quien, fue gente que también me hizo crecer demasiado porque siempre me exigió al máximo, así que me voy bien, me voy tranquilo y agradecido siempre con todos aquí en Montero. No, con todos me voy muy bien, hablé con todos y todos, como te lo dije, estamos en la misma línea, que fue por cuestiones extracalcha y bueno, ahora es el siguiente paso, seguir creciendo. Sí, claro, igualmente agradecer los que me apoyaron, pues obviamente siempre sentí, siempre sentí el cariño, el apoyo, así que pues agradecerles mucho todo lo que hicieron por mí, el apoyo y bueno, claro, que un entrenador como Ferretti se fije en mí y me llevo a la selección también, es importantísimo para mí, entonces no hay manera de que no acepte una propuesta como la que me hizo Ricardo. Gracias. Gracias. Gracias.